Hola, muchas gracias, espero que les guste esta canción Para mí es un placer estar aquí Y dale, venga aquí No se me fue, no como llegó ¡Se la sabe! Y te vayé Ese año, tantos años son Pasé por de todo sin pensar Y te amé sin casi amar Y al final quien te salvó El ángel que, que no yo ¡Cállate! Y luego Tú te acuerdas en mis huesos Declarándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres ¿Quieres escucharlos fuerte? ¿Cómo? ¡Se la tiene! ¡Ea! ¡Eso! Cuando estoy acá Ya no sé qué hacer Te adoré Te adoré En mí Rájito en ti Y te siento cerca Pensando en mí Ay, el cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió En la que el que es Que el otro ¡Vamos! De nuevo Tú 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 Puedes hacer mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome Tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor ¡Vamos! ¡Vamos! Porque tú eres El ángel que Quiero ¡Vamos! 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 ¡Venla! 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 Te cuidas en mis huesos Le dándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor ¿Quieres escucharlo fuerte? ¿Quieres escucharlo fuerte? ¡Venga al cuello a ser más fuerte! ¡Skate! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Gracias Es un placer Suerte a todos Gracias